En el día de hoy se entregó a la policía un joven que estaba siendo activamente buscado por la policía. Lo acusan supuestamente de varios hechos delitivos. Él niega los hechos y responde de la siguiente manera. Padre, la presencia suya hoy aquí. Saludos. Bueno, la presencia mía aquí de allá de la parroquia Santa Marta. A entregar a este joven, que se llama Arturo. José Arturo. José Arturo, se llama José Arturo. Lo conoce por Arturo. Para que sea investigado de cosas que le acusan. Que él dice que no. Entonces, él dice que nada debe, nada teme. Y la mejor manera, como él está haciendo, muy responsablemente, acercarse a nosotros, gracias a Tonti, acercarse a nosotros para venir a entregarlo aquí para que sea investigado. El que nada debe, nada teme. Arturo, la policía dice que te busca por varios hechos delitivos. No, no, no. Supuestamente Batita y Céspedes en Cienfuegos. Yo vendía droga un tiempo. Le pasaba un semanal. Yo me quité, me puse una... Tengo una bluquería en mi casa. Y me tiene en mi casa en zozobra. Incluso que tiene hasta la cédula mía. Batita. ¿Quién es Batita? Batita, uno de robo en Cienfuegos. ¿Tú temes? Me amenazó anoche. ¿Qué tipo de amenaza? ¿Cómo te digo? Que me dijo que más de un tiro se robaron un motor anoche y dijo supuestamente que hubiera sido yo. Y el motor se lo devolvieron a ellos de nuevo. Después me mandó a pedir excusas, que tengo el número de Cepes de aquí y conversaciones con él. ¿Y ahora entonces qué va a ocurrir? ¿Tú te vas a querellar? Claro que sí. Voy a terminar con este caso. Por eso me entregué con este señor, que es responsable. Me he entregado dos veces con él. ¿Cuántas pillas tú tienes? Yo tengo tres. Dos puedes ir droga y uno puedes ir robo. Ok. Por eso te he quitado yo tengo una peluquería. Me dice que te tienen en zozobra. Me tienen en zozobra. Eso me quiera que me vea en zozobra. ¿El nombre es tuyo? A Ituro. Ok. Bueno, Juan. Vale, dale. Gracias.